No chicos, no todo está perdido, hablando de octubre tenemos una linda invitación para octubre porque ustedes saben que en nuestra querida Córdoba hay mucho desarrollo que tiene que ver con las nuevas tecnologías las actualizaciones, el desarrollo en el conocimiento y se viene la semana TIC en octubre, del 9 al 12 de octubre no solo en Córdoba Capital sino en alrededores también en distintos puntos de la provincia y estamos con Pablo Guigui, él es el presidente del clúster para que nos invite y nos comente más sobre esta semana TIC Hola Julieta, buen día, sí efectivamente como vos decías del 9 al 12 de octubre se va a desarrollar la semana TIC empieza por las ciudades del interior, Río Cuarto, Villa María y San Francisco donde lunes 9 y martes 10 va a haber distintas actividades organizadas y coordinadas por los clústeres locales de cada ciudad y el plato fuerte el 11 y 12 de octubre en el centro de convenciones Córdoba donde vamos a tener muchas actividades, distintos eventos conviviendo en el mismo Nos contabas Pablo que esto es una actividad para estudiantes de secundaria, de tecnicatura, para también ya profesionales Así es, esta edición particularmente apuntamos a distintos públicos porque por un lado en el centro de convenciones vamos a tener una zona de stands donde van a exponer empresas vinculadas a la economía y el conocimiento e instituciones educativas, universidades, institutos terciarios que dictan carreras para el sector mostrando todo el potencial del sector en la provincia de Córdoba y toda la oferta educativa en paralelo va a haber una zona de stands para emprendedores donde startups van a poder mostrar los proyectos en que están trabajando vinculado a esto va a haber un escenario de charlas ágiles donde van a suceder distintas actividades vinculadas al ecosistema emprendedor entre ellas el Demo Day de la agencia Córdoba Innovar y Emprender que se va a llevar adelante allí del otro lado en el mismo salón principal del centro de convenciones vamos a tener el escenario principal donde va a haber distintas charlas, paneles, ponencias vinculadas a la actividad de la economía y conocimiento con especialistas en distintas tecnologías que van a estar dando charlas de interés general dato no menor es que es una actividad gratuita, ¿cómo debemos hacer para si se requiere una inscripción previa o para conocer el cronograma de actividades? en el sitio web semanatic.com.ar van a encontrar toda la información y van a encontrar un link para inscribirse pero como vos decís Julieta, absolutamente gratuita la participación en el evento y en todos los eventos que van a suceder en paralelo porque vamos a tener en el pabellón azul una maratón de programación donde esperamos entre 1500 y 2000 chicos entre los dos días que van a estar participando de la maratón de programación coordinado por la dirección provincial de escuelas técnicas con el apoyo del Ministerio de Educación estudiantes avanzados de las escuelas pro y las escuelas técnicas de la provincia vamos a tener también Córdoba Esports en el pabellón amarillo que es un evento de deportes electrónicos junto con Córdoba Inmersiva donde se van a estar mostrando varios de los museos más importantes de la provincia que se han llevado al mundo virtual a través de óculos y realidad virtual y además se va a desarrollar el foro de biotecnología que es una de las disciplinas creo yo con mayor potencial actualmente y que viene creciendo muchísimo y un congreso de docentes FAT que son los docentes para formación en el ambiente del trabajo que se va a desarrollar en paralelo durante la semana TIC Bueno, Néstor, equipo, vieron que todavía el año no está perdido No, 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 falta mucho, falta muchas cosas Múltiples, entonces Claro, del 9 al 12 de octubre la semana TIC y cuánto potencial que hay aquí en nuestra provincia de Córdoba no solo en la capital Una preguntita para terminar antes de pedirlo a Pablo como dicen que el conocimiento entra por los ojos Con todo lo que mencionó me parece muy atractivo pero yo quiero ver algo quiero que si voy a un lugar a ver, por eso se lo estoy preguntando me voy a encontrar, no sé, con algún robot con alguna cosa sofisticada aunque sea para ver o jugar Alguna innovación Alguna innovación, digo, para hacerlo más atractivo Yo supongo que sí, pero preguntáselo a ver dónde va a ser eso Bueno, Pablo, nos está preguntando Néstor que además el conocimiento entra por la vista por los ojos entonces si vamos a encontrar algún tipo de robot algunas tecnologías así para ver, jugar Sí, claro, bueno, por un lado les mencionaba el tema de los óculos va a haber muestras de realidad virtual a partir de los óculos Córdoba Inmersiva como parte de eso mostrando los museos que se han llevado al mundo virtual pero también va a haber muestras cada stand de las empresas va a mostrar en qué está trabajando cada empresa así que ahí vamos a encontrar de todo un poco va a haber 50 empresas participando más otras 50 startups con lo cual va a haber muchísimo para ver y están desde ya todos invitados esperamos que mucha gente nos acompañe Bueno, un lindo paseo también para la familia quizás, ¿no? para disfrutar de estos tipos de stands y conocer y por qué no también que algo nos llame la atención y empezar a bucear en otro tipo de conocimientos Bueno, muchas gracias Juli muchas gracias Pablo hasta cada momento está hecha la invitación Entonces... Muy buena